Un saludo a todos desde esta Iglesia del Crucifijo en Puente de la Reina. Os invito en este camino de cuaresma a hacer tres paradas en sitios de esta Iglesia que nos evocarán en el sentido de estos días, en el sentido de seguir al Señor Jesús. Hace cien años que la provincia española tiene confiada aquí en Puente de la Reina la custodia de este lugar santo, el primero tras la unión de los dos caminos que atravesando Europa conducen sus pasos hacia Santiago de Compostela. La cuaresma es tiempo sacramental porque es tiempo en el que Cristo, verdadero hombre, se hace más cercano, infinita y decisivamente más cercano como verdadero Dios. Por eso Él es camino. Desiertos y montañas, pueblos y ciudades donde encontramos el máximo de nuestra capacidad de bien, pero también la conciencia de nuestra debilidad y de nuestro mal. Y en el camino, Él, Cristo, es nuestra luz. Primera parada. En cuaresma, el Señor nos va modelando hasta que su camino sea nuestro camino. Y porque esto es así, el camino nos lleva a la verdad. Cristo caminó hacia su hora, la hora de su entrega y de nuestra salvación. Y en este mismo templo en el que nos encontramos se albergan los restos santos del religioso de Oniano que logró abrazarse la verdad, el Beato Juan María de la Cruz. Él proclamó la verdad encontrada en su entrega. Su muerte en martirio fue su modo de compartir la verdad amada, esa que le llevó a compartir su hora a imagen de la hora del Señor Jesús. Segunda parada. ¿Y dónde encontrar vida? ¿Cómo alimentarse en el camino y ser fortalecido en la verdad? Él nos da la respuesta. Es Él el que repara nuestras fuerzas. También el que repara nuestros pecados. Y también la historia que construimos como sociedad. Nos despedimos con el deseo de un buen camino cuaresmal hacia la Páscoa. Nada de la cuaresma tiene valor si no alcanza su meta en la Páscoa de Resurrección. Por eso, feliz camino, feliz verdad, feliz vida en el corazón de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!